Un susto grave fue volver a nacer de nuevo. Rodrigo sufrió golpes y tiene algunas contusiones, pero por suerte se salvó. Fue rescatado cuando se desmoronó el pozo que realizaba en una vivienda de barrio Carrara de Horizonte. Y yo estaba acabando y sentí que caían piedras. Y le grito a la mime de arriba, es que tiene piedra, le digo. Y cuando sentí todo así, le pegué y le grito al otro y bueno, quedé atrapado abajo, quedé desde acá para abajo atrapado. ¿Hasta las piernas? Sí, después lo quedaron pedazos así arriba mío, pero mal que mal lo podía tener con la mano así. ¿A cuántos metros estaba allá? 20 metros. ¿Cuánto suele tener un pozo? Y son dependientes, pueden tener 22, 23, 8 metros, 10 metros. ¿Ya estaba finalizando ese pozo? Sí. Ya estaba finalizado, teníamos que sacar un poquito de mugre que cae y ya estaba listo. ¿Y cómo fue que se desmoronó? ¿Suelen ponerle ustedes los aros esos de contención? Ya estaban los aros puestos, se ventaron los aros y se cayeron todos. ¿Y vos como conocedor, qué pudo haber pasado? Y son muy frágiles, han sido muy frágiles, todo eso, voy a saber. ¿Hace cuánto que trabajás haciendo pozos? Y casi un año y algo, un año y tres meses. ¿Nunca tuviste miedo de bajar esa profundidad? No, nunca, porque nunca me había sucedido eso. Tuve más o menos casi una hora y algo, casi dos horas. No había soga, ¿por qué demoraron tanto? Y porque había nada que estaban más, estaban porque reventar y los ataques los reforzaron, pues no se revienten y bueno, tardaron eso, tardaron en sacar de escombros también. ¿Qué te dijeron los médicos? Nada, me hicieron placa, todo. Tengo que volver de nuevo el jueves. ¿Tenés heridas menores y muchos dolores? Sí, raspaduras y dolores. Muchos, muchos dolores tengo. Bueno, ¿vas a seguir trabajando en lo mismo? Y sí, no me quedo otra. Gracias. 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 Gracias.